En la zona metropolitana de Guadrajara cada vez más jóvenes están en la búsqueda de nuevas formas de expresión. El graffiti y los murales son parte de ello. Arte incomprendido que para muchos solo ensucia la imagen de la ciudad. Los murales que se pueden observar en varias zonas, en muchos casos son expresiones de lo que los jóvenes sienten o temas a los que se oponen y es a través de la pintura que lo demuestran. Puedes expresar a la gente varias cosas, yo saco mis diseños y si quiero decir algo que no me parece o algo que me gustaría que la gente viera, pues ya yo lo dibujo. Los muralistas urbanos consideran que faltan espacios destinados a desarrollar sus pinturas. Y si hacen falta muchos porque la mayoría de gente piensa que es un rayadero, pero ya cuando ven las obras así, pues incluso la gente que pasa el transcurso del trabajo, pues dicen, ay que feo, rayadero o algo. Pero ya cuando ven, oye si tengo una barda, píntame mi casa o algo, pero porque ya ven que es una obra pues más realizada. En la mayoría de los casos estos actos son tomados como vandalismo, incluso en los hogares de estos jóvenes que solo buscan una forma de ser tomados en cuenta. Pues desde chico me gustaba dibujar, pero pues comencé por un amigo de la secundaria. Pues yo veía que se dedicaba, pues es por lo mismo, ilegal. Pero pues sabe, me detuvieron varias veces y pues tenía problemas también con mi mamá y eso. Ya pues decidí mejor hacer algo que no saliera del grafiti pues, pero ya no tener problemas. Los jóvenes que pintan murales son distintos a los grafiteros que solo pintan rayas y a los cuales nombran ilegales. Esperan que el gobierno realice actividades enfocadas a continuar desarrollando su creatividad. Por cierto que el próximo 30 de noviembre concluye un concurso que lleva a cabo una empresa privada en donde se impulsa el arte urbano. El propósito específico del proyecto en términos generales es elevar el nivel de calidad del arte urbano para convertirlo de grafiti en arte urbano. Para Noticias 8 TV, Claudia Trigo González.